Fanáticos de la tecnología y los videojuegos sean muy bienvenidos a un nuevo video de Ingenieros en Juegos I could boil away the water myself and get the lifeboat to rise, but I will need a great deal of Adam to generate that much heat. The rest of the little sisters will have to be sacrificed. Head to the pediatric wards. Ingenieros I won't let her take you from me again father. Hold on This is not a sermon. I will offer no insight. Every word I speak, you already know. Mother's people are starting to detonate the charges. We don't have long. We're almost to the pediatric ward. I expect we'll be fighting our way inside. To be continued by. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 This is not a sermon. I will offer no insight. Every word I speak you already know. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahhh! ¡Saw, you fucking serious! ¡Dime! ¡Ahhh! Creo que... ¡Sí! ¡Estamos listos para el barato de barato! ¡Me puedo mover el agua y nos salir de aquí! ¡Nos tenemos que volver a la plataforma, padre! ¡Nos! ¡Ahhh! 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 En restaurar tu voluntad, Eleanor estaba preguntando cómo comportas. ¿Y cómo usaste? ¿Para prestarle a los inocentes? ¡Ahhh! 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 ¡Y S ¡No te pierdas! 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 ¡Yes sir! ¡Oh, you're missing yourself now! ¡No te pierdas! 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 ¡Nearly boiling! ¡Suscríbete! ¡It's boiling! ¡I can help you fight back now! Use the plasmid ¡Suscríbete! 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 ¡Oh no! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 como tú. Yo sabía que pudiera salvar ti, pero si te sentías desgracia, si querías que me elegí por mí, tendrías que te dejar, para que te morrías. El sueño del sueño es terminado, y en el despertar, estoy solo. Mi madre me dejó, y tú decidiste morir, en vez de me seguirte. Pero tú me daste el gran hermoso de todo. Algo que nunca he tenido. Mi libertad. No hay un nombre para lo que soy, pero el mundo se va a cambiar. Pensaba que podíamos verlo juntos. Pero, como yo estaba ahí, me preguntaba si incluso me podía ser hermoso. Mi amor. 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 Yo. ¡Oh! Gracias.